Mayota no cujo, la, 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 la Adiós No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amadei, onjo. Amadei, onjo. Amadei, onjo. Amadei, onjo. Fujimi, senyo. E-pi, e-pi. Fujimi, senyo. Oh yeah, mah, joumi, shu. Mah, joumi, shu. Oh yeah, mah, joumi, shu. Mah, joumi, shu. Uío, 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 Uío Uío, Uío, Uío Uío , Uío Uío Otay.. Otay Otay Gorny y Afofo Otay Enemía Otay Indiro Otay Gorny y Afofo Acoyo ºo yoу ni hoandase, A B receivedo ni hoandone Otay Amari desires Tam Reggae G Dominic Gitay Tam Reggae G Dominic FUJI MI SAI YO, IBI IBI FUJI MI SAI YO, ESTANDED BLUE FUJI MI SAI YO, IBI IBI FUJI MI SAI YO, ESTANDED BLUE FUJI MI SAI YO, IBI IBI FUJI MI SAI YO, ESTANDED BLUE FUJI MI SAI YO, ESTANDED BLUE